Vamos a hautear el horizonte informativo de las principales portadas del día de hoy. Si Marisol me ayuda, por favor. La primera portada, las informaciones están acá. Aprueban el congelamiento de las deudas en comisión. Esto lo ha hecho el hijo del congresista Luna Galvez. No me acuerdo nunca el apellido de él, el segundo apellido de materno. Pero, Luna Morales, ahora pues comienzan los cabezazos. No voy a pagar la tarjeta de crédito, después no van a querer pagar el carro y después no van a querer pagar los departamentos. Y van a quebrar los bancos gracias a estas leyes fabulosas. Pero ahí está Vizcarra, que es el papá de la criatura. Ahí está Salvador del Solar, que esto es lo que quería en el nuevo congreso. Y por supuesto el populismo da para todo. Si hay bonos para todo el mundo, no pagas tu tarjeta de crédito. Y por supuesto, cuando tú vas a ir a pedir tus ahorros en el banco, el banco va a haber quebrado. ¿Culpa de quién? Del sistema. Siempre van a decir eso. Portada de... Comencemos a volar. Además de... Esta es la portada de la razón. ¿Cuál es la siguiente portada? Cálculos truchos. Todas las mentiras del sádico de Zamora se van a saber en algún momento y este va a tener que ser enjuiciado por genocidio, crimen de lesa humanidad. Porque ha ocultado información, ha tenido omisión de funciones. Él va a ser enjuiciado en su momento. Recordemos que la gente de Fujimori, cuando el golpe de Estado pensó que nunca le iba a tocar a nadie. Eran los capos, manejaban la prensa como ahora la maneja Vizcarra. Pero Montesinos está preso, Fujimori está preso y muchos de sus ministros los cañaron y también por el golpe de Estado se jodieron. Así que no piense Zamora que porque va a entrar un gobierno comunista se va a pasar peor. La pasarán cinco años, pero la ruleta de la historia a todo el mundo le da la vuelta. Otra portadita, si fueran tan amables, en solo diez minutos se aprueban dictamen de pago por deudas. Ese es lo que pedía el comercio apoyando el golpe de Estado. ¿Qué se queja JJ Garrido Kecklin ahora de las cuentas? Si ellos han pedido a gritos el cierre del Congreso o ellos dijeron esto es un golpe de Estado. Dijeron esto es un golpe de Estado porque fue un golpe de Estado. Pero no lo dijeron. ¿Por qué? Porque tenían pues una pistola en la sien de su principal accionista. Allá abajo le siguen haciendo odas a Marilu Martins, nefasta ministra de Educación, Alfaro, nefasto ministro de Educación, y a Flor Pablo, la emperatriz del aborto y la relación sexual de niños en el colegio. Eso es lo que pedían estos tres. Eso es lo que aplaude el comercio, ahora con Dañino va a ser, olvídense, el periódico multicolor ya no va a ser amarillo porque se amarilla en los kioscos, sino va a ser el periódico del arcoíris y del aborto, más que nunca el comercio. Y que no me diga el señor Dañino que no es de Open Society, chochera de soros. Yo estoy diciendo la verdad. Lo que pasa que es un capo y de la gentita. La verdad. A ver, ¿qué dice la portada de la República? Elecciones serán el 11 de abril del 2021. Fujimori también convocó elecciones, ¿ah? Y convocó elecciones Maduro y ha convocado elecciones Chávez. A ver cómo va a ser el voto electrónico, la mentira y las encuestas. Si las encuestas ahora te dan un pan con camote para decir por qué ministro te agrada. Ya se prepara una maquinaria con Forsyth, con Salvadorcito, con Urresti, que es el gallito de tapada del presidente, es el felipillo. Urresti es así con el presidente y se hace loco. Otra portadita. El 51% está inseguro de conservar sus ingresos. Hay un drama horrible en la economía. Horrible en la economía, Marisol. Te voy dateando. Según la encuesta de Pacific Edelman Affiliate, que vamos a desarrollar hoy día en la noche en Combaters, el 41% de la población peruana ha perdido el empleo. 4 de cada 10 empleados. El 60% de la población ha visto reducción de sus ingresos en más de 50%. O sea, ha perdido el 40% y de los que han quedado ganan la mitad. De los sectores A.B., el 7%, especialmente si ustedes habían perdido al menos 25% de sus ingresos. O sea, ganabas 10.000 dólares, ahora ganas 7.500. Correcto, pero más vale rico la pobreza que pobre la riqueza. El 48% de los peruanos ha perdido más de la mitad de sus ahorros. Ojo con eso. El 33% del sector D. se ha quedado sin ahorros. Esa juntita, el guardadito, abajo de la frazada, en la latita, abajo de la piedrita, que guardabas en el taxicito, bueno ya, para comprarte un carretilla. Ya, la gente del D. ya no tiene ingresos. Ni por eso sale a la calle. Forsythe dice que son ladrones que están con bandas de venecos lotizando la calle. Gran Forsythe. El 51% del sector A afirma no haber necesitado sus ahorros. Obvio, la mitad de la gente que tiene plata ha seguido viviendo en la comodidad de su distrito, con tarjeta de crédito, con delivery, con chofer, con seguridad, con confinamiento. Pero eso es, esos son los que aplauden a las 8 de la noche, empieza Vizcarra. Si a ti no te toca, no te molesta, ya le habré la hora, ha sido una situación rara en tu vida. Pero la gente de abajo, la que vive así nada, la que vive del cerro, la que no tiene luz, no tiene agua, no tiene teléfono, viven unos encima de otros, eso vaya que lo están sufriendo. Perdieron 57% a firman no haber tenido ningún tipo de ahorro. O sea, es decir, los que ya no tenían nada, tienen menos y deben. Y los que tenían alito, lo han perdido. Otra portadita, además de la gestión, las papas queman, esta mañana hay consejo de Estado. ¿Con qué saldrá Vizcarra? Él pone la agenda, él ronca, él manda. Él lo fusiló a Alan García, fusiló a Keiko, fusiló al jurado nacional de elecciones, al tribunal constitucional, a la fiscalía. El capo Vizcarra desaparece a sus rivales políticos. Esa es su habilidad, la habilidad para el mal, pero habilidad al fin. Otra portadita más de la República Chiquita, que es Perú 21. Suena la alarma, puede ir a la cana Nadine Heredia, a la cana Luis Miguel Castilla, se pueden ir a la cana varios de los colaboradores de Nadine. Eleodoro Mayorga se puede ir a la cana y Nadine le podría tirar dedos de las agendas a Verónica Mendoza, que también iría a la cana, como Adubiri, como Serrón o como Goyo, como Susana Villarán, todo el rojerío peruano, una manga de ladrones. De repente en la cola vuelve a estar Verónica Mendoza, Marisa Glavin, Dira Wilka, Paolo Ugaz. Eso no se puede decir, ¿no? Toditos están con investigaciones encima. Toditititos. Toditititos. Y ahorita viene la audiencia de prisión preventiva de Nadine. ¿Qué otra portadita tenemos? Vizcarra se va. No creo que se vaya. Dicen que se va a ir a Canadá. Yo soy desconfiado de Vizcarra. No tengo por qué confiar en un traidor profesional y en el ingeniero de la mentira. No lo creo. Peor aún si me lo dice un periódico del Grupo del Comercio. Sorry, trome. Pero ni el carrito de San Cuchero me lo como. Unita más. Unita más. Dos dieciséis síntomas del virus. La gente sigue infectándose portada del trome, del ojo. Sigue infectándose y por eso es que le recuerdan a la gente que es tener coronavirus. Una portadita más. Del pueblo de Arequipa. Reparto de agua, prueba, contagio y coronavirus. Porque en Arequipa ha habido una tremenda, pero tremenda, pero tremenda carestía de agua. Y en Arequipa la cosa sigue. Genera coronavirus. Periódico del pueblo de Arequipa. Estamos listos con las portaditas, las hemos hecho toditas, cicatriz. Ahora, en la política del PBO, la noticia de ayer, la crónica del día del emperador de la mentira que dice que se va, pero yo no le creo. La convocatoria de elecciones. Por supuesto, la salud, manan. Ni lo menciona o lo menciona bien ligerito. Veamos la nota. Esta tarde, el presidente Vizcarra brindó un pronunciamiento en donde habló de diferentes temas, pero evitó las preguntas de la prensa. A diferencia de otras ocasiones donde su mensaje tuvo un formato de conferencia de prensa, esta vez omitió los cuestionamientos de los medios. Justamente en la semana donde ha tenido denuncias por la contratación de su cuñado en su periodo como presidente. Freddy Herrera es el esposo de la hermana del mandatario, el que ha ganado más de 320 mil soles por brindar servicios al Estado. Actividad que está prohibida por la ley por ser familiar de Vizcarra. Ante esta denuncia, el presidente ha preferido guardar un conveniente silencio. El mandatario empezó lamentando la muerte de siete tripulantes de un helicóptero de la FAP que estuvo desaparecido en Bagua. Lo más resaltante del mensaje fue que convocó a elecciones generales para el 11 de abril del 2021. Y delante de todos los peruanos suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones. Este anuncio se hace mientras que en la Comisión de Constitución del Congreso se debate un proyecto para que se cambie la fecha de elecciones de abril a mayo. Iniciativa que no alcanzó consenso en la más reciente sesión presidida por el parlamentario Omar Chejade. Siguiendo las discrepancias con el Congreso, en su mensaje Vizcarra cuestionó el proyecto de ley aprobado el domingo pasado. El cual eliminaría la inmunidad a altos funcionarios de la nación. Consideró que es una norma realmente lamentable. Porque han votado por un texto que seguramente al día siguiente recién se ha dado cuenta de que no tiene una justificación legal ni constitucional. El mandatario señaló que lo que se tenía que votar era la eliminación de la inmunidad de los congresistas. Es decir, validar que los legisladores sean procesados y arrestados sin la necesidad de pedir una autorización al Congreso. Sin embargo, lo que ocurrió fue que además de eliminar la inmunidad parlamentaria, los congresistas votaron a favor de que también se le quite este privilegio al presidente, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, jueces y fiscales supremos. Entonces, ahí había a nuestro juicio un doble problema, que no estaba enfocada como realmente se requiere que sea la inmunidad parlamentaria. Ante esto, el presidente anunció que tiene que solucionarse el tema, por lo que ha convocado para mañana a los miembros del Consejo de Estado. Vizcarra también destacó que se está teniendo control de contagios de COVID-19 en 16 regiones. Hay regiones donde, por el tamaño de la población, como Arequipa, como Ica, como San Martín, está muy fuerte el contagio, pero la curva tiende a estabilizarse. Dijo que desde junio la economía se ha recuperado y que julio será un mes clave para la recuperación del país. Julio tiene que ser un mes que muestre claramente el derrotero hacia donde vamos. Y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Anunció que se ha transferido más de 3.700 millones de soles a los municipios para hacer mantenimiento a sus carreteras. Y hasta la coordinación estrecha con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que en este mes de junio lancen los procesos y podamos pronto comenzar a hacer mantenimiento de 50.000 kilómetros de carretera. Y respecto al sector salud, informó que el Hospital de Ate está listo para atender a 110 pacientes UCI y que este centro de salud se convertirá en el Instituto Nacional de Medicina Crítica. Asimismo, dijo que se están haciendo esfuerzos para dotar a todas las regiones de hospitales temporales y de equipamiento. Detalló que en las últimas tres semanas llegaron 740 nuevos ventiladores mecánicos, pero que todavía no están todos en servicio porque primero deben de preparar el sistema. Y así el presidente habló de todo un poco, pero la pandemia ya no parece ser una prioridad en su discurso. Mucho menos responder las denuncias en contra de sus familiares y personas que trabajan para él. ¿No es necesaria la transparencia, sobre todo en estos casos? Transparencia, hasta la Asociación Civil Transparencia tiene que ver con el Consejo de la Prensa. Transparencia, claro, Percy Medina de Transparencia, no, perdón, el, ¿cómo se llamaba aquí, el que, el que, Talavera, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que se chapó a la fuerza a una chica que trabajaba? El de Transparencia, Secretario General de Transparencia acosando a una mujer. Y por supuesto tuvieron la transparencia de desaparecer el caso de la imagen pública. El Secretario General de Transparencia, Talavera, Tavara, Gerardo Tavara, se metió una tranca y se comenzó a jetear una chica. ¿Qué tal, varón? ¿Quién financia Transparencia? ¿No será Soros? Estuvieron de acuerdo con el golpe. Transparencia me va a venir a decir a mí o a los periodistas lo que es transparente. Veste con... Vizcarra, ¿se acuerdan de ese insulto que salió en el Zoom? Cuando estaba hablando alguien, dice que a él no lo afecta. ¿Se acuerdan del Roche con, cómo se llama, cuando estaba hablando Chejade? No fue Chejade, fue un congresista que no sabe quién es. A ver qué diga Vizcarra, si le moleta o no. Incluso por ahí, al terminar el debate, ¿no? Se escuchó un comentario de un congresista, ¿no? Y se filtró, como están los micros abiertos en esta conversación, dicen, ya, no. Estamos en hora donde hay niños, todo, pero con palabras oeses diciendo que ya, yo soy el que me perjudiqué. O sea, yo no me perjudico. Esta norma no perjudica, o como dice la palabra, que he dicho, no al presidente, es al Perú el que ha afectado. O sea, necesitamos responsabilidad. ¿Qué tal carejeve, no? Entonces dice, estamos en horario de protección al menor, en el Perú la ley de horario de protección al menor hace lo que se le da la gana. En el Perú los canales de televisión. Pero dice, a mí no me perjudica. Ay, ay, ay. Veste con, como dice el Bocón. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.